Hey, este es el Undertaker, acepto tu reto Gary Vee, estoy adentro en el Adentro Challenge. Cuando yo empecé en el negocio de la lucha, había tiempos que no tenía para comer y no sabía cuándo iba a hacer mi próxima cena. Había tiempos en el cual no tenía dinero suficiente para poder pagar, así que a una baja escala sé lo que está sufriendo toda esta persona y lo que está pasando. Así que es parte de nosotros poder darles una mano de vuelta a todos ellos y eso me hace sentir muy orgulloso de ser parte de este reto. Así que lo que yo voy a dar va a ser una cena con el Undertaker, vamos a hablar de todo lo que sea wrestling y en esa cena yo voy a llevar una de mis chaquetas icónicas que he usado en uno de los pay-per-viewers de WWE. Esto va a ser el reto real. Voy a usar una de esas chaquetas que se hicieron customizadas para mí, especiales para mí. Estas cosas realmente significan mucho para mí. Y en cuanto a nominar, yo nomino a Post Malone, Builder Extraordinary, Master Craftman, Jesse James, The West Coast Shoppers. Así que ellos son, vamos a hacerlo.